Por su parte el presidente Javier Milley viajará a los Estados Unidos, parte de lo que será la agenda del jefe de Estado en este viaje que estará emprendiendo en las próximas horas, lo hará en la noche de este jueves. Participará de la reunión de líderes tecnológicos y empresariales. El evento comenzó el miércoles y reúne a los hombres más importantes de la tecnología y los medios. La conferencia también conocida como un campamento de verano para los multimillonarios es históricamente un semillero de acuerdos mediáticos y de discusión sobre el futuro de la industria. El presidente Javier Milley entonces parte esta noche a los Estados Unidos.